Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde Nadie más puede embutirse en el bolsillo Un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio metro de cordel, un saquito de tabaco vacío Dos caramelos, seis centavos, una onda, un trozo de substancia desconocida Y un auténtico anillo supersónico con un compartimento secreto Día del niño, el corazón nos identifica y usted lo sabe ¡Gracias!